¿No has estado a casa nunca? Y yo, padre... Estuve y estoy, pero que no está, dormido... Hecho por papeles, con una lituana. Pero hace ya, desde el 2005, que no sé nada. ¡Qué peligro! Y tengo una cría, con 16 años. ¿De la madre lituana? Sí. ¿Y dónde andan la hija y la madre? Lituania, la verdad. O sea, que tuviste una relación con una mujer lituana, tuvisteis una cría, y están en Lituania la madre y la hija. Sí, con la abuela. Con la abuela. ¿Y por qué? ¿Se fue? Se fue porque se moría la abuela de ella. O sea, la abuela de ella estaba enferma... No, se murió, sí. ...y se fue a verla. Sí, y no, no, todavía. Ha ido por tabaco.